Cuando me acuerdo de ella Mi amor, que fue mi vida Fue mi amor Eso, eso No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Que fue mi vida, fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más No, yo no quise separarme Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Porque la quiero más y la extraño más Me es imposible volver a querer